Lui que el chino se retornerá E porterá un son, porterá lealtad Cuore, yo no me enzo, que no me sa, se proverá Que el corallo, que la aventura Lui, que que arribó, e que resterá Lui, lo buen camino, forse encontrará Oye, que comenzó, que no no te felicita Recercando la vida Vita, vita e esperanza Sogno, sogno, somni e esperanza Pace, pace, pace e esperanza Oye, que comenzó, que no te felicita E cercando la vida Vita, vita e esperanza Sogno, sogno, somni e esperanza Pace, pace, pace e esperanza Pace, vida, somni e esperanza Pace, pace e esperanza Pace, pace e esperanza Pace, pace e esperanza Lui, que que arribó, que tornerá Sá, pace e esperanza Prostar Pace, pace e esperanza